Ahora se trata de los niños, los niños que son tan importantes en nuestra vida que suelen tener dificultades de aprendizaje y de eso estamos aprendiendo mucho con las psicopedagogas de recrear. En este caso la licenciada María Susana Sosa nos explica cómo es el tratamiento, una vez que se evaluó, de estos micros ya hemos estado desarrollando en programas anteriores, hasta llegar a la necesidad del tratamiento. ¿Cómo son las sesiones cuando hay que llevar a un niño a la psicopedagoga? Escuchemos. Hablamos en micros anteriores acerca de lo que es la evaluación psicopedagógica con enfoque neurocognitivo y hoy les voy a hablar acerca de qué es lo que sigue de la evaluación, es decir, las sesiones de tratamiento. Para que también los papás puedan saber cuál es el rol del psicopedagogo, que muchas veces trae confusión. A veces se piensa que es un psicólogo que trabaja con niños, los papás se preguntan, ¿el psicopedagogo juega nada más en las sesiones? ¿O es como un maestro particular que hace que los niños puedan hacer los deberes? Bueno, acá en Recrear nosotras hacemos psicopedagogía clínica, es decir, que en base a esa evaluación donde se le va a dar a los papás un informe que va a tener el perfil del niño, es decir, sus debilidades y sus fortalezas y una hipótesis presuntiva. En base a eso nosotras establecemos objetivos de tratamiento que los tenemos en un tiempo determinado, ¿no? Después de una determinada cantidad de sesiones decimos, bueno, a ver, estos objetivos se cumplieron, hay que volver para atrás, nos vamos a plantear objetivos nuevos. Bueno, y todo esto lo vamos haciendo en diferentes sesiones. Primero lo que se hace es arreglar con los papás acerca del encuadre, es decir, la cantidad de veces que ese niño o niña va a tener que venir a las sesiones, una vez por semana o dos veces por semana. Después se establecen esos objetivos y se comienza a planificar el tratamiento con la utilización de diferentes recursos lúdicos como ustedes pueden ver acá. La sesión tiene aproximadamente tres momentos que son un momento inicial, que es cuando el niño entra al consultorio, generalmente conversamos con ellos, a veces miramos los cuadernos. Después tiene un momento de desarrollo o de, digamos, el momento más importante de la sesión, que es cuando comenzamos a hacer intervenciones hacia esos objetivos, por ejemplo, rehabilitando la atención, la memoria, habilidades escolares, funciones ejecutivas, como hemos hablado también anteriormente, la lectoescritura, es decir, el objetivo de la sesión es que el niño aprenda a leer y escribir. ¿Cuántas sesiones nos va a llevar? Habilidades matemáticas, donde, bueno, tenemos como objetivo que ese niño aprenda hasta el número mil. Entonces vamos a hacer un montón de intervenciones a través de todos estos juegos para que el niño logre adquirir ese concepto. Bueno, todo esto tiene que ver con el rol del psicopedagogo, que no solamente se va a ocupar de trabajar con niños, sino que también puede trabajar con adolescentes, con técnicas de estudio, en orientación vocacional, también con adultos mayores en estimulación cognitiva. Bueno, es muy amplio, digamos, el ámbito del psicopedagogo, que es una profesión tan linda. No duden en consultarnos acerca de todas estas inquietudes y en próximos micros estaremos dando estrategias a los papás también para cómo ayudar a los hijos en las tareas de la escuela, que les dan las señoritas, las maestras, para que puedan desarrollar en los hogares. Muchas gracias y seguimos en cada día. Muchas gracias María Susana. La semana que viene, atentos papás y mamás, porque va a desarrollar técnicas y tips para poder realizar los deberes de los chicos, ayudarlos cuando tienen que realizar tareas en la casa sin que esto sea un hecatombe, como muchas veces suele pasar. ¡Gracias!